Atención, son especulaciones y mentiras, no he recibido dinero de narcos. Nicolás Petro reapareció en la asamblea. El hijo del presidente es señalado de recibir mil millones de pesos de personajes cuestionados para la campaña presidencial de su papá. Al parecer los dineros nunca llegaron a la campaña y todo ocurrió a las espaldas del jefe de estado. Tras una semana del escándalo por supuestamente recibir mil millones de pesos de cuestionados personajes, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, salió a dar sus primeras declaraciones. Ante la asamblea del Atlántico, en la que él es diputado, Nicolás Petro aseguró que es inocente y que demostrará que no recibió dineros del narcotráfico y la corrupción. En una declaración que fue leída mientras él estaba presente, Nicolás aseguró que se defenderá desde el plano legal y que sólo se referirá al tema ante las entidades pertinentes. No he recibido dinero, ni del narcotráfico, ni de la corrupción como lo han presentado, aseveró el diputado. Sobre los movimientos de sus cuentas bancarias que fueron dados a conocer en medio del escándalo y que mostraban una vida acomodada y con lujos, Nicolás dijo que tiene como justificar cada gasto hecho en su día a día. Mis extractos bancarios están debidamente justificados con mis pagos de nóminas, sesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado a la asamblea del Atlántico. Reza el comunicado. Nicolás Petro fue señalado por su propia exesposa, Day Vázquez, de recibir mil millones de pesos para la campaña de su papá por parte de cuestionados personajes. De ese monto, 600 millones de pesos habrían sido entregados por el ex narcotraficante Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro, y 400 millones habrían llegado por parte del turco Irzaca, un hombre investigado por nexos con jefes paramilitares como Jorge Cuarenta y Mancus. En sus declaraciones, Nicolás Petro también pidió que se proteja la vida de su expareja sentimental y que investiguen todo a nombre propio. Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Procuraduría han abierto procesos para investigar las denuncias hechas por Day Vázquez y los presuntos delitos que cometió el hijo del presidente.